Hoy escucharemos el cuento El Faro del Cuerpo. Érase una vez, empezando así los cuentos, una torre de control, donde se ubica el faro para dar testimonio a los barcos con sus señales de rayos de luz. Se le llama guardacostas, como guardianes del mar. Este señor Torilio es uno de ellos, ya con años, mayor, con su experiencia y notable sacrificio, con un horario sin descanso. En las tardes como compañía venía a visitarlo Jorjito, de 12 años, trayéndole algún dulce preparado por su mamá, arroz con leche, masa morra morada, etc. Este señor, llamado Torilio, le contaba historias de los peces, hasta del rey Neptuno. Este niño embelesado lo escuchaba, trasladándose a ese lugar. Se sentía un pez en el agua, que hasta movía sus brazos para nadar. Un día el anciano escuchó unos pasitos subir por la escalera, tan estrecha de caracol, y se asomó con asombro un niño, no más de diez añitos. Pero, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Me vine en el barco, pero ¿cómo? De polizonte, seguro en el que desembarcó de Sicilia. Pero si estás todo sucio, ¿cómo lo hiciste? Me metí dentro de un costal de papas. Pero si viera lo sucio que estaba, tanta tierra. Pero, ¡qué barbaridad! ¿Y tus papás, ahora qué dirán? No tengo. Vivo con mi tía. Ella tiene cuatro hijos. A veces la comida no alcanza. Bueno, después hablaremos. ¿Cómo te llamas? Filipo. Ahora mismo vas al baño, a la derecha. Te enjabonas bien sobre toda la cabeza. Seguro que hasta piojos debes tener. Creo que sí, porque me pica mucho. Ah, caray, entonces te rociaré con alcohol. Pero, me va a doler. Es la única manera de matar esos bichos. Te daré algo de comer. Al día siguiente, fue donde el capitán del barco a contarle lo sucedido. No sabía nada y de repente sonó la alarma del faro. Y se veía a lo lejos el rayo dirigiéndolo del mar de derecha a izquierda. Como un profesional. Pero, ¿quién se había subido al faro? Solamente dejó allí al niño. El capitán preguntándole quién sería. Y sonriente dijo el señor Toribio, con un poco de forma sarcástica. Seguro era el águila. Está aprendiendo todo lo concerniente a las máquinas. Maneja el pico y sus patas como toda una profesional, con decirle que en las noches me hace el turno. Señor Toribio, como quisiera ser como usted. Lo toma todo a la broma y en seriedad. Si fuera el mundo así, qué felicidad la nuestra. Si se lo propone, así será. El señor Toribio, por supuesto que estaba preocupado y consciente quién fue el causante de todo esto. ¿Quién sería el intruso? Al llegar, se vio con la sorpresa ver sentado junto a las máquinas a Filipo. ¿Tú qué haces ahí? ¿Dónde está la persona que tocó la alarma? No hay nadie, fui yo. ¿Qué dices? No mientas. Es verdad. Yo aprendí de mi papá. Él era también guardacostas. Está bien. Mientras, buscaré dónde puedes alojarte. En la tarde, como de costumbre, llegó Jorjito y se vio con el niño. ¿Y tú? ¿Quién eres? Dicen que soy un polizonte. Así no me digas que es cierto tu nombre. Filipo. Pero qué bárbaro. Qué cabellos tan largos. Es porque no tengo quien me los corte. Pero si es tan fácil. Chicos. Llamando al señor Toririo. Que ahora lo llamaron. Vayan al dormitorio. Voy a arreglar unas máquinas. Oye, Filipo. Ven aquí. En la mesa de noche hay unas tijeras. Trae un espejo. Voy a cortarte el cabello. ¿Tú lo sabes? ¿Eso qué importa? ¿Te vas a sentir sin tanto peso? ¿De verdad? Entonces hazlo. No grites. Es que duele. Pues aguanta. Estas tijeras no tienen tanto filo. Bueno. Ya terminé. Ahora mírate. Pero si me veo guapo. Pero qué creído me tocaste. Chicos. Llamándolos el señor Toririo. Ya vengan. Pero este que era un querubín. Ahora lo veo un caballero. Qué travesuras han hecho. Felizmente ustedes no se cortaron. Filipo. Ahora cuéntame lo de la historia del polizonte. Es que es verdad. Entonces yo también quiero serlo. Ya te contaré. Pero ahora vayamos a bañarnos. Chicos. Hablándoles el señor Toririo. Tengan cuidado. La marea está un poco alta. Luego del baño. Se echaron de espaldas en las arenas. Y se quedaron dormidos. Soñando estos dos polizontes. Ahora dentro de dos costales de papas. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Me escuchas? ¡Me están picando! ¡Qué insectos! ¡Seguro son pulgas! ¡Cállate! No hagas bulla. O nos botan. Yo en cambio he comido tierra. Y otro insecto que lo pudo escupir. Pero... ¿Por qué no los limpian? ¿Sabes? He hecho un hueco en el costal. Para poder mirar afuera. ¡Ya siento como claustrofobia! ¡Pero te la aguantas! ¡Pero qué grosero eres cuando hablas! ¡Es que tú me das cólera! ¡Pero es lo que es! ¡Qué curioso! Ahora no te cuento. Yo también voy a hacer un hueco. Y no te lo voy a contar. Bueno, bueno, bueno. Es que vi como una montaña enorme. No sé si estaría moviéndose el barco porque ¿cómo se movía? A ver, voy a mirar yo. Yo también. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te rías! ¡Es que es una ballena! ¡No sabes! Pasaron dos marineros. ¿Qué crees? Estaban comiendo papas fritas. ¡Pero qué suertudo! ¡Pero espera! ¿Escuchaste? ¡Eso es la sirena! ¡Ya vamos a llegar al puerto de Sicilia! Se escucha hasta un loro gritar. ¡No entiendo qué dice! ¡Sí, sí, Sicilia! ¡Sicilia! ¿Sabes? Se siente hasta el sonido de las gaviotas. ¿Qué puedo? Contar hasta sus alas. Por fin llegamos. Bajemos con cuidado. Estos nudos de los costales. ¡Qué difícil para desatarlos! ¡Pero qué isla tan bella y esa arena tan blanca! ¡Lindo lugar donde naciste! ¿Y ahora dónde nos dirigimos? A la casa de mi tía. ¡Hola! ¿Dónde has estado? ¿Pero quién es este niño? ¡Es mi amigo! ¿Se les ve cansados? Siéntense. Les daré una merienda. Gracias, señora. Es usted muy, pero muy amable. ¡Qué linda aventura! ¡Que le repetiría! ¡Debemos regresar! ¿Sabes? Me has dado una lección. Tú regresa. Yo me quedo aquí. Fue un episodio con una amistad que sabré valorar con el transcurso del tiempo, como lo es ahora. Mi familia está aquí, me necesitan, y yo a ellos. ¿Ayudaré? A mi tía en todo lo que me pueda pedir y necesitar. ¿Nos veremos otra vez, amigo? ¿Lo volveremos a hacer? Yo creo que no. Ya no estaremos en un costal de papas. Ya seremos grandes. Quizá algún día nos encontraremos en un faro del puerto, donde yo seré el guardacostas y tú un capitán. Y se escuchó una voz que decía, fecunda y solidaria. Soñé, soñé, soñé.